Hola y saludos a todos, bienvenidos al resumen de las noticias más destacadas de nuestro portal teledor.com.do de hoy jueves 14 de febrero del año 2019, día de San Valentín. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro portal de YouTube y por supuesto a dar clic a la campana de las notificaciones. Iniciamos de inmediato en el plano local. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un joven hurtó una motocicleta en un hecho ocurrido el pasado lunes 11 de febrero en horas del mediodía en la intersección de las calles Salcedo y Cruz de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En las imágenes facilitadas a este medio se observa al desconocido quien se lleva la pasola Yamaha GOV de color negro que se encontraba en la mencionada dirección y que pertenece a una joven que labora en una mueblería ubicada en la zona. Continúan las protestas en centros educativos de San Francisco de Macorís. Esta vez las movilizaciones se escenificaron en el Liceo Manuel María Castillo en la mañana del pasado miércoles 13 de febrero. Escombros a las calles, basura y neumáticos encendidos fue el escenario presentado por los estudiantes del centro educativo quienes demandan varias reivindicaciones, entre ellas medicamentos, sistema de drenaje, entre otras. En el plano nacional, el comentarista y político José Laluz expresó que de todos los regalos que se adquieren en el día de San Valentín, el 90% de estos son comprados por hombres porque, cito sus palabras, la gente no entiende que no es lo mismo conquistar una mujer que comprarla. Laluz dijo a través de su programa Telenoche que el tema económico es una determinante de violencia de género, señalando que no es lo mismo que un hombre gaste mucho dinero en un regalo y luego la mujer regale una pulsera o un cover de celular. Y a su juicio, cuando un hombre le compra algo a otra mujer, va adquiriendo derechos, consciente o subconscientemente. Es desproporcionado. Entonces tendríamos que verlo en cantidad, en volumen de dinero. Los regalos que mañana se compran, el 90% lo va a pagar el hombre. Y eso es un tema que determina mucha violencia porque desde que el hombre le manda una tarjeta a la mujer, una recarga de teléfono, o le da para el salón, o le regala un teléfono, automáticamente ya el hombre está adquiriendo derechos. En el plano internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que tiene un plan B, C, D, E y F para hacer frente a la situación en Venezuela en caso de que el mandatario del país, Nicolás Maduro, no abandone el poder. Trump cree que hay una serie de soluciones, varias opciones diferentes y analizan todas las opciones, tras ser preguntado sobre si considera una opción militar en el país sudamericano. En ese sentido, ha recalcado que nunca ha hablado sobre la posibilidad de enviar tropas a Colombia. En nuestra sección de farándula, la gira de conciertos que tenía pautado iniciar el 7 de febrero el merenguero Alajaza por Estados Unidos ha sido cancelada. Así lo dio a conocer el intérprete de mi forma de ser, quien alegó que dicha decisión se debe a que el proceso de visado de sus músicos no ha sido completado, el cual fue sometido hace 8 meses. Según explicó el merenguero, posteriormente se le había informado al promotor artístico Andújar Music Group que sin sus músicos no viajaría, ya que quiere ofrecer un show de calidad tal cual lo hace en el país. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy de nuestro portal telenor.com.do Antes de despedirnos, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube, además de dar clic a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales arroba telenor.com.do en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía, será hasta la próxima.